El último fin de semana se realizó la fiesta Día del Niño. El intendente de nuestra ciudad, Miguel Olivieri, estuvo presente, compartiendo junto al público de una tarde inolvidable. Entregó regalos y se lo vio muy feliz junto a los chicos. Decidimos festejar hoy el Día del Niño porque después vienen las elecciones y hay otros eventos que organiza la municipalidad. Así que estamos disfrutando con todos los chicos acá de Montecasero. Bueno, cuéntenme qué es lo que han preparado para brindarle hoy a los niños junto a la familia. Podemos ver a los padres, a los abuelos. Y bueno, fundamentalmente lo que siempre estamos entregándoles es festival con música, sorteos y concursos. Así que básicamente eso. Bueno, coméntenos un poquito, ya que estamos hablando del niño, de la familia, ¿cómo ha sido este año respecto a la atención que le han brindado en cada uno de los centros de las secretarías a la familia? Básicamente nuestro gobierno lo que está haciendo es hacer obras en los distintos barrios de la ciudad y por supuesto que la gente se siente contenta con eso. A nosotros nos encantaría a veces ir más rápido, a veces por falta de recursos, a veces por las condiciones del tiempo no podemos ir más rápido, pero ahora por ejemplo, si Dios quiere, mañana terminamos la última cuadra ahí de Eva Perón en 308 y nos vamos nuevamente a Malvinas para después ir a Caguazú y la zona de calle Belgrano, de calle El Maestro, perdón. Así que estamos trabajando en los distintos sectores de la ciudad. Vamos a tomar iluminación, vamos para la Chacabuco, para la Presidente Perón, para el Maestro y terminar también el sector de Caguazú. Hay dos construcciones que se están realizando, nos gustaría que nos brinde detalles de cómo se encuentra la misma. Estamos hablando de las dos instituciones educativas, una en el barrio Malvinas, el otro en el barrio Florida. Sí, en el barrio Malvinas, la empresa vino hace 20 días y ayer ya comenzó el trabajo en el sector de nivelación de terreno y respecto a la otra que va más avanzada ya, en el barrio Florida, está linda porque la escuela va a quedar también rodeada por un barrio de 100 viviendas, así que está muy lindo porque eso todo se hace con mano de obra de la ciudad y es lo que nosotros queremos, que haya mucha obra pública porque de esa manera la gente de Montecasero puede tener trabajo. Miguel, volviendo acá al tema de la fiesta que hoy se está realizando, ¿qué secretarías son las que trabajaron para que hoy se pueda vivir esto que vemos que está colmado de niños y familias principalmente? Cuando hay un evento, más allá de que haya algunas pocas caras visibles, se involucra todo el gobierno municipal porque desde el sector servicio que termina limpiando antes y después del evento, los de obras públicas armando el lugar y obviamente la Secretaría de Desarrollo Humano de la municipalidad es la que genera toda la parte estratégica del evento, pero todo el gobierno trabaja para todos los eventos que hay en la municipalidad. Miguel, dijeron que se adelantó esta fiesta justamente por el tema de las elecciones, bueno, eventos que iban a imposibilitar que se realice. El Día del Niño es el tercer domingo, ¿algún mensaje para los niños en esta fiesta? Sí, fundamentalmente desearles por supuesto que pasen muy bien, pero no alcanza con solamente hacer una fiesta al Día del Niño, sino trabajar para todos ellos. Nosotros hacemos mucha atención, sobre todo médica y ayuda a los distintos chicos que por ahí están con problemas, pero también en las escuelas. Así que no es una tarea solo de un momento, sino una tarea que durante todo el año la vamos haciendo con los chicos. Por supuesto que hay un día simbólico que es este, donde nosotros podemos trabajar con ellos, pero muchas cosas que por ahí uno no publica cuando un grupo de chicos pide una pelota para jugar o algunos para sortear una bicicleta en su barrio, que nosotros no lo promocionamos, lo vivimos haciendo, marcándole alguna cancha en los barrios. Es una tarea que le hacemos todo el año. Intendente, desde que usted asumió su gestión, cada vez que comienzan las clases se brindan distintos tipos de tareas en las escuelas. ¿Esto se sigue haciendo? Sí, se sigue haciendo, por supuesto que en el mes de febrero y durante las vacaciones de julio hay una, ya establecí un cronograma de cuáles son las tareas que se las comunicamos a las directoras, que son ellas las que se encargan de abrir las escuelas y estar preparados para tal fin, pero es una tarea que se hace siempre y obviamente la hicimos tanto en febrero como ahora en las vacaciones de julio, sobre todo el tema de desinfección del agua de los tanques y limpieza de los baños y desinfección de toda la escuela en general.